En este programa vamos a bailar lo más no y se lo quiero dedicar muy en especial para mi hermosa Dana que hoy nos acompaña la banda seguidora desde Hidalgo una rola que queremos dedicar a aquellas mujeres que son malas pero muy malas o sea que son traicioneras, aquellas que entregan el amor una noche y al otro ya nos están traicionando para mi hermosa Dana nada más se ríe la cabrona tema especial para las mujeres traicioneras, escucha traicionera, traicionera, ya no quiero tu amor, prefiero el alcohol y esta rola quiero dedicársela para sonido Poder Estrella y su esposa ella no es traicionera, ponte trucha compadre, ponte trucha, vamos a verla traicionera de amor traicionera, traicionera, ya no quiero tu amor, prefiero el alcohol el pulpa blijco, vamos a ver, ponte trucha, Ela no es traicionera, ponte trucha, positiva estoy rosa, ponte trucha, el sabor Say El más poderoso ¡Tú te vas a dejar! ¡Adiós, Cumbia! ¡Lo sabroso! ¡Me creen! ¡Dame nuevo disco estrella! ¡Cumbia! ¡Ensejera! ¿Cómo dice esa banda? ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¡Cumbia! ¿Qué sabor? ¡Cumbia! ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia! ¡Si quieras que estos chicos quengan fuerte! ¡Ese es! ¡Que pregunten con los niños, pete! ¡Para que salgan locos y marihuanos! ¡Para ti que salga! ¡Ya no quiero ver! ¡Ese vaya aquí, Juanita, Ismael y Derry! ¡Sarmador y yo nos traigan en chaquetas! ¡Canzar Castillo, San Falzón! ¡Y el chiqui y la uro! ¡Ya no me hagas ir! ¡El barrio pobre! ¡Pum! 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 ¡Me burlaste de mi amor! ¡Esta banal peru! ¡Esta banal peru! ¡Esta banal overview! ¡El barrioescente de Hidalgo! Así se llama Vemos para producir ese rato Esa noche en la tancita De ese ratón de las manzanas Otro iludito Ya venimos, ya llegamos Desde la fe de las manzanas Ya nos reportamos Cuando se ve ese muchísimo ratón No idealizan tan así nos llamamos Ya viene su cumbia ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué? Cumbia Pero sí ¡Cumbia! ¡Saburo! ¿Cómo dice? ¡Bárenla a chaval poderoso! Tengo mis apoyantes, Reina Gonzáer Porque soy famosera de corazón Si chapanita de nada Apante de guapa y chula Ya no quiero verte a ti, con una salita rosy, es mejor asesinante Ya no quiero verte a ti, con una salita rosy, es mejor asesinante Ya no quiero verte a ti, con una salita rosy, es mejor asesinante Ya no quiero verte a ti, con una salita rosy, es mejor asesinante Ya no quiero verte a ti, con una salita rosy, es mejor asesinante Ya no quiero verte a ti, con una salita rosy, es mejor asesinante Ya no quiero verte a ti, con una salita rosy, es mejor asesinante Ya no quiero verte a ti, con una salita rosy, es mejor asesinante Ya no quiero verte a ti, con una salita rosy, es mejor asesinante Ya no quiero verte a ti, con una salita rosy, es mejor asesinante Ya no quiero verte a ti, con una salita rosy, es mejor asesinante Ya no quiero verte a ti, con una salita rosy Ya no quiero verte a ti, con una salita rosy